¿Cómo saber si estoy consumiendo mucha sal? Toma en cuenta estas 4 señales que no puedes dejar pasar. Hoy, en Mundo Salud, queremos que conozcas los síntomas y señales que emite nuestro organismo cuando estamos consumiendo sal en exceso. Pero antes de iniciar, quisiera que me regalaras un me gusta, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que te avise cada que suba algún video. No perdamos más tiempos. ¡Comencemos! La sal es un condimento que utilizamos en la cocina, ya que sirve para darle mejor sabor a nuestros alimentos. De hecho, los chefs de todo el mundo la utilizan a diario, pero como esta puede hacer daño a nuestra salud cuando la ingerimos descontroladamente, los médicos han recomendado que una persona adulta, sin complicaciones de salud, no debe consumir más de 2.300 miligramos de sal al día. Mientras que los adultos que padecen depresión arterial solo deben consumir 1.500 miligramos de sal por día. Aunque no lo creas, consumir más de la cantidad antes mencionada puede traer grandes reacciones al cuerpo humano y estas podrían terminar complicando seriamente el estado de nuestra salud. Síntomas y señales que indican que estás consumiendo mucha sal. Número 1. No puedes parar de consumir alimentos con mucha sal. Número 2. Te sientes hinchado. Número 3. Sientes dolor de cabeza frecuente e inexplicable. Número 4. Tienes deseos de orinar con mucha frecuencia. Número 4. Si notas estos síntomas, disminuye la cantidad de sal que ingieres. Recuerda, tu salud es importante. Hasta aquí nuestro video. ¿Qué te ha parecido? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. No te vayas sin antes dejarnos un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro contenido. Aquí en Mundo Salud. Hasta una futura ocasión.